Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, la primera iniciativa multimedia de liderazgo y emprendimiento, te invita a seguirla en Instagram, arroba gerencia para todos. Y así construir tu propio emprendimiento, tu máquina financiera. Alcanza tus objetivos. Conéctate, arroba gerencia para todos. Entonces nos volveremos locos y nos vamos a quedar a coñazo todos. No sé, vino, una cosa así más suave. Voy. Lo que tú digas. Pero nos vamos a quedar a coñazo. Yo prefiero, yo prefiero. Conéctate a Gerencia para Todos en YouTube y comparte todos nuestros contenidos de radio y televisión para construir tu propio emprendimiento, tu máquina financiera. Alcanza tus objetivos. Conéctate a Gerencia para Todos en YouTube, la primera iniciativa multimedia de liderazgo y emprendimiento. El último. El último. No, ya esos son esos dos. ¿Cuánto duró ese? AXM Fintan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXM Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. AXM Fintan. AXM Fintan. AXM Fintan.